No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio ¡Gracias! ¡Gracias!